En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuando es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargándole al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuando vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto belgallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos el Adviento. Este tiempo litúrgico, marcado por el color mudado, es decir, el color de la penitencia, y que tenemos que emplear para preparar bien la Navidad. Es un tiempo fugaz, rapidísimo, menos de un mes. No nos daremos cuenta y ya estaremos en Navidad. Y de hecho, aunque esta Navidad y este año es tan especial, incluso en medio de la profunda crisis, pues las ciudades se engalanan y muchos hogares, no todos por desgracia pueden, pero muchos sí, se embellecen, ponen luces, árboles dentro de la casa, belenes con la representación navideña. Y nosotros también tenemos que preparar el alma. No solamente ir pensando en cómo será la cena de Navidad o de Nochebuena, o cómo decoraremos la casa, sino cómo vamos a preparar nuestra alma para la venida del Señor. Quisiera dar, en este primer domingo de Adviento, algunas ideas generales, unos planes para el Adviento. Fijándome en cosas esenciales que quizá deberíamos hacer siempre, pero que en este tiempo, sin duda, tenemos que hacer. Primero, la palabra. La palabra. La palabra. La palabra de Dios. Un propósito. Es sencillo. También es que el tiempo de Adviento es corto. Leer el texto del Evangelio de San Lucas, que hace referencia, el principio de los primeros capítulos, que hace referencia a los primeros pasos de Jesús. Leer el texto de San Lucas. Empezar desde el inicio. El inicio, además, es interesantísimo, porque San Lucas se presenta y dice, querido teófilo, me he puesto a investigar las cosas que se cuentan entre nosotros para ver si son o no son verdad. Leer los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, poquito a poco. Cada día algo. Haciendo oración cada día sobre esos primeros capítulos. Segundo, la Santísima Virgen. También habría que hablar, sinceramente, de San José. De los dos, porque antes de que el niño naciera, los dos eran los protagonistas. Pero especialmente, como es natural, la mamá, la Santísima Virgen María. Fijarnos en ella. Meditar sobre ella. Rezarle más a ella. Y, de una forma especial, practicar en este tiempo de Adviento la virtud de la humildad. Cuando la Virgen embarazada, recién embarazada, va a ver a su prima Santa Isabel en Encaren, en las afueras de Jerusalén. Su prima sale a su encuentro. Cuando la ve, le dice, ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Y la Virgen proclama, entonces, el himno bellísimo del Magnificat. Que es un himno de confianza en Dios y de humildad. Ha mirado la humillación de su esclava. Humildad. ¿Cómo es que viene a mí mi Señor? ¿Cómo es que viene a mí mi Señor? ¿Pero quién soy yo? Un salmo, por lo tanto sabiduría de Dios, expresada en el Antiguo Testamento, dice, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Le hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo? Tú eres el Todopoderoso, el Todopoderoso. El que ha hecho el cielo, el mar, este planeta bellísimo. El que ha hecho el universo entero. El que me ha creado a mí. ¿Quién soy yo para que tú vengas a mí? El hombre siempre ha querido y ese es el origen del pecado original. Sustituir a Dios. Derribar a Dios del trono donde tiene derecho a estar para ponerse él mismo. Naturalmente esto ha sido suicida. Es imposible y es suicida. Nosotros tenemos que imitar a María. Si el demonio quiso destronar a Dios y fue vencido por el arcángel San Miguel al grito de ¿Quién como Dios? Nosotros, imitando a María, tenemos que pisar la cabeza de la serpiente. Como dice el libro del Apocalipsis, pisar la cabeza de la serpiente solo es posible con la humildad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Quién soy yo para que vengas a mí? Gracias Señor. Gracias Señor. Tú eres Dios. Yo no soy Dios. Tú eres Dios y yo no lo soy. Y todos los días decirnos esto. Yo no soy Dios. Decirlo muchas veces además porque cuesta tanto trabajo que nos entre en esta dura cabeza que tenemos. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. No soy el centro del universo. Hay que repetirlo una y otra vez. Porque en cuanto nos despistamos un poco, ya enseguida volvemos a ponernos en el centro. En el centro de nuestra casa, en el centro del mundo. En el centro de nosotros mismos. Yo no soy Dios. Solo Dios es Dios. No tengo por qué entenderlo todo. Tengo que fiarme de él. Tengo que confiar. Eso hizo la Virgen María. Por eso el Adviento es el tiempo de la Virgen. Palabra, María y una tercera cosa. La familia. La familia. Si hay una fiesta que a pesar de todo, a pesar de tantos cambios, algunos de ellos horribles. Si hay una fiesta familiar es la Navidad. La Navidad es el tiempo de la familia. Y estar en Navidad sin estar con la familia porque eres un emigrante, porque tienes una parte de tu familia por el mundo y no está contigo, porque tu trabajo te mantiene fuera esos días o porque estás en el hospital enfermo. Si no estás con tu familia esos días, la añoranza es enorme. Por eso, cuidar la familia. Me escribía esta semana una señora y me decía, estaba cumpliendo los propósitos, la dirección espiritual que tenemos semanalmente los franciscanos de María. Y me decía, he sido capaz de perdonar a mi ex marido, al padre de mis hijos, me decía. He sido capaz de perdonarle con la ayuda de Dios. Y le ha costado mucho porque era grande la faena. He sido capaz de perdonarle. Perdonar, por lo tanto, perdonar. Pasar la página. No estás siempre ahí recordando, rumiando. Eso no significa que no tengas que defenderte tus derechos, tienes que defenderlos, claro. Pero sin rencor, sin odio. Pasar la página, perdonar. Pedir perdón también. Pensar en el otro. Repito, es que no eres Dios. Solo Dios es Dios. Así que la palabra con San Lucas, la Virgen María con la humildad. Y la familia. Hacer todo lo que sea, por lo menos, todo lo que esté a nuestro alcance. Por nuestra parte que no quede. Para que la familia esté unida. Para que haya paz en estos días. Para que podamos celebrar la Navidad sin rencores, sin odio, sin violencia, sin agresividad. Ahora, pidámosle a Dios que nos dé este regalo. Y emprendamos este camino del adiento con este objetivo. Ven, Señor, a mi alma. Te espero como te espero la Virgen. Te agradezco como te agradeció la Virgen. Y preparo el camino dentro de mí y alrededor mío porque es lo que tú mereces. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!